Alma, yo voy a luchar por mi matrimonio. Voy a hacer todo lo posible porque volvamos a ser una familia bello. Ellos están decididos. No hay nada que pensar, Luis Alberto. Mis sentimientos están claros. Tanto lo amo. A no renunciar a su amor. Francisco, ¿tú estás enamorado de alguien? No te pierdas Luz de Luna 3. Tú siempre me dices que todos los días se puede empezar de nuevo. Mañana inmediatamente después, al fondo hay sitio por América. ¡Gracias!